Aplausos 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 ¡Gracias! 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 Nosotros somos los de Risceteries, no sé si lo he dicho muy bien, porque ni siquiera nosotros sabemos decirlo y bueno vamos a tocar unas canciones conocidas, algunas instrumentales y otras vocales y nada espero que lo disfrutéis junta a nosotros, así que os dejo con esta maravillosa banda ahora. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.